Son más de 12 meses, mis canciones sin poder dormir Solo queda una promesa, que me juro verte aquí El tiempo que ha pasado sin tus besos no debió existir Solo te pido que vuelvas, para volver a vivir Y es que sin ti, no encuentro la manera ni la explicación Vivir así, hablando de tristeza, hablando de dolor Yo era feliz, contigo aquí a mi lado todo era mejor No estás aquí, y duelen dos segundos si no está tu amor Si tú no estás yo me muero, porque todavía te quiero Contigo yo llegué al cielo Eres mi amor verdadero Te quiero, te quiero, te quiero No hablemos de tristeza ni de dolor Hablemos esta noche de puro amor Llevamos sentimiento, va la pasión Vivamos del momento dolor, dolor Que mi amor por ti vive y sigue activo Te da de atención que siempre has pedido No dejan de que nadie cierre el camino Así que te has grito en el destino Es que sin ti, no encuentro la manera ni la explicación Vivir así, hablando de tristeza, hablando de dolor Yo era feliz, contigo aquí a mi lado todo era mejor No estás aquí, y duelen dos segundos si no está tu amor Si tú no estás yo me muero Porque todavía te quiero Contigo yo llegué al cielo Eres mi amor verdadero Te quiero, te quiero, te quiero Entre la luna y la estrella Entre la luna y la estrella Tú eres la más bella ¿Y me mami tan sweet love? ¿Y me mami tan sweet love? ¿Y me mami tan bello? 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 Yo solo hice que eso todo sucediera La ola del mar sonaba en el mar con de mi copa Y tu abrigo del frío cuando estuviste sola Por eso hoy te quiero Más que nunca y deseo Convertirte mi señor Si tú no estás yo me muero Porque todavía te quiero Contigo yo llegué al cielo Eres mi amor verdadero Te quiero, te quiero, te quiero Si tú no estás yo me muero Porque todavía te quiero Contigo yo llegué al cielo Eres mi amor verdadero Te quiero, te quiero, te quiero